La Práctica Espiritual Y el Yang Tao, como bien lo dice su nombre, Tao es camino, camino espiritual, como ustedes saben, entre otras cosas. Tiene otras acepciones también, pero Tao es camino espiritual. Y como todo camino es para recorrerlo, es para ir en busca de. Y Yenshan significa la verdad. La verdad que en nuestro caso nosotros tomamos la verdad como la enseñanza de los grandes maestros espirituales de la humanidad. Krishna, Laosí, Confucio, Buda, Jesús, Mahoma. Bien, estos grandes maestros espirituales vinieron a enseñar la verdad, que es el camino de regreso a nuestro lugar original, nuestra casa original. En nuestra casa original, que algunos le llaman Alá, otros le llaman Dios, otros le llaman Tao, otros le llaman Darba, otros le llaman Hashem. Y también, más allá del nombre, sabemos sí que tenemos un hogar original, que somos seres espirituales viviendo precisamente una vivencia humana. Y el reencontrarnos con nuestra fuente es lo natural. Lo natural es ser quienes somos. El cuerpo, bueno, el cuerpo es como un traje. Un traje de carne, huesos, sangre. Sirve para un periodo de tiempo. Lo utilizamos, una herramienta. Algunos mejor, otros peor. Pero luego ese cuerpo, esa herramienta, se disuelve, se rompe. Pero la conciencia intrínseca que tiene ese cuerpo, que fue lo que realmente vivenció la vida, eso que llamamos esencia, eso queda porque es eterno. Bien, nosotros proponemos volver a vivir una vida en base, de punto de origen de esa esencia. Eso es y enchantado. Saber quiénes somos para vivir una vida en armonía con lo que somos. Si vivimos una vida en armonía con lo que no somos, o sea, vivimos una vida con lo que no somos, no va a haber armonía, va a haber desarmonía. ¿Y qué es lo que no somos? No somos en nuestras emocionalidades, nuestros sistemas de creencia, nuestros apegos, nuestros miedos. Eso es lo que no nos permite vivenciar nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero yo. Esto es lo que enseñan todos los grandes maestros de la humanidad a lo largo de toda la historia, no solo los siete grandes que les nombré, también sus alumnos, otros maestros que han despertado por allí, Ramana Bajarji, Vive Cananda, Maharishi, San Francisco de Asís. Podríamos nombrar una gran gama de santos y santas, Santa Madre, Parvati, Santa Clara, de Oriente, de Occidente, Kuan Yin, todos con la misma finalidad, enseñarnos a liberarnos de este lugar que, por la razón de que no es nuestro lugar, no es un lugar armonioso para nosotros. En primer lugar, pero no solo se llama Yen Shantao, también se llama práctica espiritual. ¿Qué significa? Práctica significa algo práctico, algo para vivir día a día. Tengo problemas de pareja, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mis padres, la vida no me trata como debería, ¿qué me está pasando? Bien, todo esto vamos a estar hablando, porque es práctico, la espiritualidad es práctica, Dios es práctico, Dios es como tocar esta madera. No es algo, una idea extraña, una fantasía, o al Disney, no. Dios es algo que se puede palpar día a día, momento a momento. Pero claro, uno necesita parámetros específicos de cómo vivir su vida, para que esa vida se vuelva armoniosa, para que esa vida... Porque, veamos, por ejemplo, Buda explica. Todo mi entorno, todo lo que yo llamo vida, es reflejo de mi corazón. Entonces, cuando encuentro cosas no tan lindas en mi vida, cuando encuentro momentos desagradables, cuando paso por situaciones, cuando algo no está bien conmigo, tengo que pensar que ese reflejo nació primero en mi corazón. Reflexionar. ¿Qué fue? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que transformar en mi corazón? Para que el reflejo sea favorable a mí. Muchas veces, a lo largo del día, cada uno de nosotros hace no menos de 10, 20 situaciones, acciones, pensamientos, autosaboteadores, a uno mismo. Y si yo mismo me saboteo, si yo mismo no me amo, si yo mismo no soy tan limpio conmigo mismo, cómo el entorno, cómo el reflejo lo va a hacer. El reflejo es eso, es reflejo. Para enseñarme, Dios lo pone ahí. El trabajo, pareja, hijos, padres, amigos, qué me está pasando bien, qué no me está llevando bien, qué cosita tengo que mejorar. Dios pone ese reflejo para que yo mire, mire hacia adentro, encuentre el origen y a través de ese origen transforme mi corazón. Cuando yo transforme mi corazón, naturalmente ese reflejo va a cambiar. Naturalmente. No necesita más. No necesita hacer nada exterior. Por eso, práctica espiritual y el yantado es una mirada profunda hacia uno mismo. No tanto de autoconocimiento. Muchas personas hablan de autoconocimiento, muchos libros, muchas prácticas espirituales modernas, autoconocimiento, autoconocimiento. Nosotros proponemos que usted ya sabe dos o tres cosas no tan lindas, suyas, nosotros proponemos empezar a transformar. Entonces, más importante que autoconocimiento, autotransformación. Juntos. Vamos a ir poco a poco descubriendo este camino que es la yantado, que es un camino de amor, un camino de total armonía, un camino de paz profunda. Mucha gente con ansiedades, mucha gente con preocupaciones, no puede dormir de noche, necesita pastillas. Es porque no ha comprendido el sentido de la vida. Nosotros vamos a proponer, en el yantado, en este yatayer que empieza hoy, y que le damos la bienvenida. Poco a poco vamos a ir hablando de una cosa o de otra, vamos a ir formando un entendimiento juntos. Bienvenidos sean. Chufu, bendiciones.